Si, eso ya lo sabíamos, las campeones... Pero además, el único cinturón que vale es el que trae Laila, la otra si es una versión charrita. ¿Por qué? Pues porque hay dos campeones mundiales. Si, como que es... es una copia. Lo... lo... como es una réplica, ¿no? Si. Ah, es parte de esta. No. Como que saben, el título de... de la WWE, es el título que lleva muchos, muchos años, entonces, realmente, lo decidimos compartir. A ver, dinero no quiero ir. Ay, tú también lo quieres ir. Ay, yo sí lo oigo. A ver, finalmente, este es un título de pertenencia a Laila. Ay, sí. Espérate, mi bonita no me quiere compartir con Laila. Bueno, no me lo salgo a ver, ¿eh? ¿Qué está? ¿A qué hablas vos? Sí, la gente es medio tonta, nosotros somos bien tetas, entonces, ahí está. Period. Y a la vez a la casa. ¡Criado, Lord! No, 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 ¡hí! ¡Ah, qué bonito! No, 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 no. Porque me quedaron mi título de la la meta. De la 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 ención y de la labyad. Madre, chalitísima. Jealousy is such an ugly disease. Bueno, pues los celos son un sentimiento bastante descanable. Bueno, pues era lo que decía.